¿Qué es la manifestación individual y colectiva de la libertad religiosa? ¿Qué es la manifestación individual y colectiva de la libertad religiosa? ¿Cuál es entonces el criterio diferencial o cuál es el criterio de delimitación que hace que un sector del ordenamiento jurídico sea calificable de derecho eclesiástico? ¿Qué es la manifestación individual y colectiva de la libertad religiosa? ¿Qué es la manifestación individual y colectiva de la libertad religiosa? Como derecho fundamental, en concreto en nuestra vigente Constitución, en el artículo 10, en el párrafo segundo, en el artículo 14 y en el artículo 16 Para no leer los artículos los he puesto así más o menos y entonces mientras que me escuchan van mirando la filmina y así se entretienen un rato En la disertación de hoy voy a hacer alusión a lo que se da en llamar en el ámbito del derecho eclesiástico del estado principio de cooperación Este principio se plasma en acuerdos, en conciertos, en los acuerdos de cooperación con las confesiones minoritarias Y se fundamentan en el principio del mismo nombre que está reflejado en la Constitución Española en el artículo 16.3 que lo tienen ustedes ahí en la pantalla Ninguna confesión tendrá carácter estatal y los poderes públicos tendrán en cuenta las comunidades religiosas de la sociedad española Y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones Les he dicho acuerdos con confesiones minoritarias, me refiero a las que no son la Iglesia Católica Esto a lo largo de esta disertación se van a dar cuenta de por qué Los ecristianistas españoles coincidimos en afirmar que la expresión inicial de este precepto es iniciativa de la separación del Estado respecto a las confesiones O si se prefiere, de la naturaleza laica de la comunidad política y de sus órganos de poder Lo que no debe entenderse como una ruptura o una actitud beligerante hacia las comunidades religiosas La cooperación entre ambos sujetos puede ser de doble dirección Cooperación con el Estado, con las confesiones y de estas con aquel El primero no coopera con las comunidades religiosas para la consecución de los fines de estas Al igual que tampoco aquellas colaboran con los estatales Sino que ambos intentan el establecimiento de un marco de libertad y no de discriminación en materia religiosa En este sentido se ha escrito agudamente que la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas No puede significar su unión en orden a la común consecución de finalidades religiosas La cooperación implica la relación que puede existir entre las instituciones cuya naturaleza y finalidades son distintas Y han de permanecer sin mezclarse Esto es, cada una pretende la consecución de sus propios fines y colabora en aquellos que sean comunes y necesarios para el pleno desarrollo del sujeto Ahora bien, el artículo 16 debe ser contemplado en relación con el artículo 14 Dado que ambos conforman los principios de derecho eclesiástico Igualmente, se debe prestar especial atención a la unión existente entre el artículo 16 y el artículo 9.2 de la Constitución Que es el de las técnicas de promoción o corresponder poderes públicos para forsegundos, si ustedes lo ven ahí Promover las condiciones para libertad y igualdad del individuo y tal, ¿no? Bien, ya que la cooperación recogida en el artículo 16.3 De la Constitución encuentra su antecedente en la función promocional del artículo 9 Si ustedes se fijan, el artículo 16.3, la función promocional del artículo 9, artículo 9.2 Nuestra ley es el único texto en que se hace referencia a la cooperación Quedando reflejada igualmente en la ley orgánica de libertad religiosa Que es la primera ley de desarrollo de nuestra Constitución Esto es por razones históricas que ahora no me da tiempo de explicar Pero, concretamente, en los artículos 7 y 8 Que los van a ir viendo aquí mientras tanto, ¿no? 7 y 8 Voy a dejar el 7 para que lo vayan leyendo y luego paso al 8 Aunque esta regulación va referida más que a la cooperación en sí misma Considerada a las formas que aquella... Que esta cooperación se desarrolla, ¿no? A las formas jurídicas que esta cooperación se desarrolla La efectividad del principio de cooperación presupone Que todas las comunidades religiosas deben gozar de libertad religiosa Y poseer el mismo trato constitucional a la hora de mantener sus relaciones con el Estado Todas y cada una de las confesiones reconocidas en nuestro país Tienen derecho a establecer relaciones de cooperación con los órganos estatales Relaciones que se basan en la igualdad, en la dotación de libertad religiosa a estas comunidades Estas relaciones pueden basar sobre materias de interés común Basadas en la mutua autonomía de ambas instituciones, del Estado y las religiones Las relaciones de cooperación se plantean desde la independencia y autonomía de ambos tipos de sociedad De forma que la distinción de competencias y el carácter personalísimo del orden religioso Determinan que la intervención de los poderes públicos del Estado Deba realizarse sin interomisiones indebidas en el campo específico de las confesiones y viceversa Contribuyendo a la creación del orden social justo y respetando siempre los principios de igualdad jurídica Esta distinción entre el orden político y el religioso no debe entenderse como una contraposición entre uno y otro Sino como una complementariedad que se sitúa al servicio del sujeto único de ambos órdenes El hombre y su dignidad personal En este orden de cosas la cooperación supondrá el deber de los poderes públicos de Abrir los cauces de comunicación con las confesiones Prestar la colaboración oportuna a las comunidades religiosas para que puedan cumplir sus propios fines Procurar una normativa jurídica pactada con cada confesión Acorde a las características y fines que le son propios Para satisfacer las exigencias de justicia de los ciudadanos adscritos a entidades religiosas La necesidad o conveniencia de esta cooperación es innegable No solo por venir establecidas como mandato expreso constitucional Sino porque existen varias razones que lo motivan Por un lado los mismos individuos son a la vez miembros del Estado y miembros de las confesiones Por otro, las relaciones de cooperación entre ambas entidades son consideradas como instrumento adecuado Para el reconocimiento estatal de la personalidad jurídico-civil de las comunidades religiosas Y por último la satisfacción del carácter general Bueno, de intereses de carácter general Por lo que voy a tratar en esta ocasión no es propiamente el principio de cooperación Aunque es necesario aludir a él para hablar sobre lo que es el concepto de notorio arraigo El concepto de notorio arraigo aparece mencionado en el artículo 7 Que lo tienen ahí de la ley orgánica de libertad religiosa Ley orgánica de 1980, vuelvo a repetir Que por circunstancias históricas en nuestro país y en el periodo de la transición Pues fue la primera ley orgánica de desarrollo de la Constitución La Constitución dice Prevé que el notorio arraigo constituye el requisito previo para establecer acuerdos Acuerdos basados en el principio de cooperación De lo que les ha hablado la primera parte de esta disertación Dice, el Estado teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española Establecerá en su caso acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias Confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro El registro es el registro de entidades religiosas Que depende del Ministerio de Justicia Y que está el Ministerio de Justicia Ustedes en cualquier página web, muchos de mis alumnos lo han visto visitado Claro, lo pueden ver Que por ámbito y número de creyentes Han alcanzado el notorio arraigo en España O sea, que hace falta que esté inscrito en el registro de entidades religiosas Digo, para que se puedan establecer acuerdos con las confesiones Y además que tenga notorio arraigo Inscribir en el registro de confesiones religiosas Se puede inscribir cualquier religión En el registro de confesiones religiosas de Madrid O si hubiera de las confesiones autónomas Que solamente hay uno en Cataluña por ahora Pero bien En cambio, por ejemplo, en Canarias No hay un registro de entidades religiosas Están las entidades religiosas inscritas en el registro de asociaciones En la parte de asociaciones de base religiosa También se puede consultar en la presidencia del gobierno Es de la comunidad autónoma de donde depende el registro de entidades religiosas Esto más o menos las comunidades religiosas lo piden Es que no me va a dar tiempo si no lo explican Y entonces, se lo dan o no se lo dan Si están de acuerdo con el orden público En los estatutos y todas estas cosas Pero en cambio, el registro de entidades religiosas Con esto Lo importante Es que las entidades religiosas tienen capacidad jurídica Y capacidad de obrar, en definitiva Como personas jurídicas Pero además Que por su ámbito número crítico Hayan alcanzado el notorio arraigo Que esto es lo que quiero hacer Encapié esta vez En España En todo caso, estos acuerdos Se aprobarán por ley de cortes generales Por ley de cortes generales Es decir, los acuerdos Tienen que pasar y tienen que constituir una ley ordinaria Entonces vamos a ver Que es este concepto del notorio arraigo El concepto del notorio arraigo Tiene un único antecedente en el derecho español Es el proyecto de constitución De la segunda república El anteproyecto de constitución De la segunda república Y me parece que no lo he puesto No me he acordado de ponerlo en el powerpoint Pero bueno, se lo voy a leer y ya está El anteproyecto de constitución La comisión asesora Para el anteproyecto De la comisión jurídica asesora Se llama así Si ustedes pueden consultar Cualquier Los antecedentes de la constitución republicana De 1931 La pueden ver en cualquier página web O sea, metiéndose al google La ven rápidamente Entonces en su artículo 8 Título primero Decía El proyecto No existe religión de estado La iglesia católica Será considerada como corporación De derecho público El mismo carácter Porán tener las confesiones religiosas Cuando lo soliciten Y por su constitución Y el nombre de sus miembros Ofrezcan garantías de subsistencia Bien Al final El texto de la constitución De 1931 No fue redactado así Como he sabido Lo pueden consultar perfectamente Tanto esta referencia Como el proyecto de reconocimiento De las confesiones religiosas Como corporaciones De derecho público Corporaciones de derecho público Yo creo Que ustedes lo saben Pero más o menos Pues si acaso recuerdo Corporaciones de derecho público Un municipio Una diputación Ya saben lo que es Más o menos Las corporaciones de derecho público La consideración De las confesiones religiosas Como corporaciones de derecho público Sus antecedentes En el derecho alemán Y no pasaron Al texto constitucional Que se aprobó Y estuvo vigente Poco tiempo Pero estuvo vigente A pesar de ello Y en línea De la profesora Roca Es una profesora De hecho eclesiástico De estado Vamos Muy buena además Me parece conveniente Hacer una referencia Aunque sea breve Al eventual concepto De notorio arraigo En la República Federal Alemana En las consecuencias Que detienen derecho alemán En primer término Conviene advertir Que no existe Un concepto jurídico indeterminado Que pueda traducirse Como notorio arraigo En España O en castellano Mejor dicho Lo que existe En derecho alemán Es la necesidad De que una confesión religiosa Pruebe Que ofrece Al estado Las necesarias garantías De subsistencia Antes de poder Obtener El reconocimiento Como corporación De derecho público Estas garantías De subsistencia Son Lo que podría Equipararse Al concepto De notorio arraigo En el derecho español En el derecho alemán No todas las confesiones Religiosas Tienen el mismo Tratamiento jurídico Una confesión religiosa Puede tener Su reconocimiento jurídico Como una asociación civil De acuerdo con Los artículos Correspondentes Al código civil Eso es lo que Le estaba comentando antes Respecto al registro De asociaciones Hay un registro de asociaciones Central Y hay un registro De asociaciones Religiosas En Cataluña Y las demás Comunidades autónomas No tienen Un registro de asociaciones Sino que tienen Perdón De entidades religiosas Tienen un registro De asociaciones Desde carácter civil Es con la ley De asociaciones General del estado Y entonces con eso Se inscriben Las En el ámbito Vamos a decir Autonómico Si es que no son De ámbito nacional O no les interesa A las asociaciones Ser de ámbito nacional Por ponerles un ejemplo Para no volverles loco Con esto Si ustedes van a la calle La Noria Por ejemplo En Semana Santa Pues ven a unos señores Que van ensayando así Unas andas Para la procesión De Semana Santa Bueno pues eso es una asociación De base confesional Religiosa Que la tiene ustedes En el registro De De ahí De ¿Cómo se llama esto? De asociaciones Del presidencial gobierno Y lo pueden consultar También vía web ¿No? En cambio ¿Por qué? Porque esa asociación Que llevan las andas De la Es que no sé Si es que Virgen O que Cristo es La parroquia de la Concepción A esos no les interesa Estar en el registro central Y que sean reconocidos Con personas Si no simplemente Y otras cosas ¿No? Pues para la ermita De no sé dónde O los Es alumnos De los No quiero decir nada Pero ya me entienden ¿No? Más o menos Como es el asunto O sea A asociación Entonces En Alemania Y esto por un lado Y por otro lado Y en algunas confesiones Tiene reconocido El carácter de corporación De derecho público Es a este Los que se exigen Una serie de requisitos Especiales Que podrían equipararse Con el concepto De derecho arraigo De notorio arraigo En el En el derecho español En los preceptos Constitucionales De alemanes ¿No? Los tengo aquí La ley de la república Federal alemana Del 49 La ley de Bon Esta le llaman ¿No? Traslada estos artículos De 160 Y tal 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 Todo esto en riguroso Castellano Y aquí está el artículo 137 De la constitución De Weimar Que es de mil De 1919 Pero Es que es el que está vigente ¿No? Miren este ¿No? Derecho de la sociedad Religiosa La institución De los artículos 137 De la constitución Alemana 11 de agosto Son parte integrante De la presente ley Fundamental Esto es lo que está vigente Ahora mismo En Alemania Entonces Bueno Pero yo A mí no es que me interese Ahora mismo Decir lo que está vigente En Alemania Como también En otras En otros países De la Unión Europea Las constituciones Son confesionales ¿No? O sea Que Es decir Que son de confesión Muchos de mis alumnos No lo saben Porque van a estudiar Lo han buscado Y tal Son de confesión Declarada Constitucionalmente Como confesional En Alemania No Por lo menos Por ahora Y Y aquí No existe Entonces Les voy a decir Más o menos Como va este artículo Por esos barrios ¿No? El artículo Bueno Está más o menos No está dividido Pero el quinto punto Y aparte Es que si no No me cabía bien En el esto Dice ¿No? Se extraen Las siguientes condiciones ¿No? Tiene que ser digna De reconocimiento Certamente El estatuto Hay una serie De requisitos ¿No? Que se desprenden De este artículo Y para que tenga Para que sea considerada Como corporación De derecho público Una religión Hace falta Primero ser digna De reconocimiento Ciertamente El estatuto De cooperación De derecho público Está abierto A todas las confesiones Pero está ligado Que la confesión Un aspirante Contribuye Contribuye de forma De manera efectiva En los factores sociales Que sostienen Las bases jurídicas Culturales De la constitución Esto es como si dijeras No Porque en España La iglesia católica Como España es diferente Lo suelo explicar A mis alumnos Pues ha estado siempre En la base De todas las constituciones Porque la primera constitución Que nos confesiona Quitándola de la república Es la de 1978 Entonces Las bases jurídico-culturales Dicen aquí los alemanes No, no Tienen que estar Las bases jurídico-culturales De De esto No alemán Ser comunidad religiosa Este criterio Se centra En la capacidad Organitativa De la confesión aspirante Por lo Atiramente La interpretación De este requisito Se va haciendo Más flexible Teniéndose Que la exigencia De las confesiones aspirantes De una organización Igual De las actuales Corporaciones De derecho público Vendía casi a forzar De modo Ilegítimo A algún determinado Modo de organización En este caso Un mínimo organizativo Sigue siendo exigible Esto quiere decir Que más o menos Se les exige Entre comillas A las religiones Tener un derecho Una organización Hay religiones Que no lo tienen Ustedes por ejemplo Saben que todas las religiones Protestantes Protestantes Cristianas Protestantes Como se dan en llamar Algunas cristianas evangélicas Pues se llaman No tienen derecho Porque el conflicto era Cuyos reyes Cuyos religios Entonces el problema Era en la iglesia De la caridad Y la iglesia Del derecho Se contraponen En todo el tema Del protestantismo Que ahora tampoco Me voy a meter Pero claro Tampoco se puede meter El Estado A organizar las religiones Pero si Tienen que tener Un mínimo Una mínima organización Para tener Esto Claro Por eso Muchas iglesias protestantes Sobre todo En el norte de Europa Están volviendo A una especie Otra vez Un poco Al derecho canónico Aparte De que hay grandes cultivadores Del derecho canónico Un poco ajustado A las circunstancias De cada una De sus iglesias En tercer lugar Constitucionalidad La constitución alemana Exige que las corporaciones De derecho público Tenga organización interna Que la religión Esté pasmada En unas normas Internas De cuyo cumplimiento Se cuida La propia confesión Y la propia confesión Se ocupa también Del sometimiento A las normas generales Del país En cuarto lugar Hace falta Seguridad jurídica Debido a que La atribución De estatus De corporación De derecho público Concede a la confesión Que le ostenta El ejercicio De algunas facultades De poder público Con respecto a sus miembros Por ejemplo El impuesto religioso El derecho alemán Exige a las corporaciones De derecho público Que ofrezca a sus miembros Garantías necesarias De seguridad jurídica De las que El Estado Continúa siendo responsable Y luego La corporación Debe garantizar A sus miembros Su libertad religiosa Esta se entiende Garantizada Siempre que puedan Abandonar libremente La corporación Este es un problema Importante Para el reconocimiento Del estatus De la corporación De derecho público Por ejemplo No se reconoce Como corporación De derecho público En Alemania Al Islam Por este tema Y en quinto lugar La homogeneidad Estructural La confesión Explicante Debe tener Una cierta homogeneidad Con las iglesias Que tienen El estatuto De corporación De derecho público Tal y como Están estructuradas En Alemania El Estado Entiende Que esta exigencia Es renunciable Para poder cumplir Con la necesidad Con la responsabilidad De su deber De velar Por la seguridad Y por la paz jurídica A mi modo de ver Los contenidos Esenciales De concepto De confesión Y los requisitos Para obtener El conocimiento De corporación De derecho público En parte Coinciden Lo cual es lógico Porque la corporación De derecho público No deja de ser Una confesión Ahora bien Los requisitos Para alcanzar El estatus De corporación De derecho público Son mucho más exigentes Que los que en España Se exigen A las confesiones Para obtener El notorio arraigo También es cierto Que el estatuto De corporación De derecho público Lleva aparejado Un amplio abanico De derechos Que carece La declaración De notorio arraigo Entonces ahora Vamos ya un poco Al derecho español Para ir Perfilando Y acabando Este tema El derecho español El reconocimiento De notorio arraigo Hoy Lleva aparejado Un amplio abanico De derechos Bueno O sea El estatuto De corporación Es un amplio abanico De derechos Del que carece La noción De notorio arraigo La noción De derecho De notorio arraigo Hoy en España No deja de ser Un acto administrativo Yo me atribuiría Que añadir Bastante arbitrario Del que No se derivan Consecuencias jurídicas Importantes Más allá De la posibilidad De obtener Financiación A través de una Corporación De derecho público Se llama Pluralismo y democracia Ya pueden ver Pluralismo y democracia Consultad en la página web Para que vean Que esto es un mundo mundete Que no se crea Que mucha gente Lo controla No es propiamente El notorio arraigo Un título jurídico Que conceda Las confesiones El derecho A firmar acuerdos Con el Estado Se alzan voces Acuérdense Que antes hemos leído Que para firmar Acuerdos con el Estado En el artículo 7 Hace faltan dos cosas Acuérdense Que sean Confesiones religiosas Registradas Y que además Tengan el notorio arraigo Entonces con eso Pueden decir Señor Estado Que yo quiero Yo quiero con ustedes Hacer pactos Bien Sería conveniente Una legislación nueva De la ley orgánica Del estatuto jurídico De las confesiones De notorio arraigo Con el que seamos Topado con se dice Yo creo que es preferible La firma de acuerdos Con las confesiones Porque si ustedes Miran un acuerdo Con una confesión Y que saben Que están todos los asuntos Los asuntos fiscales Los asuntos laborales Los asuntos De reconocimiento De la capacidad De obrar La capacidad jurídica Para todo el tema Del derecho de sociedades Para todo el tema De la seguridad social Pues poder tener Ciertas prebendas Para no pagar el IBI Para tal No solamente La Iglesia Católica Sino los acuerdos A los que me estoy recibiendo Más que nada Ahora son estos Ya les voy a decir Brevemente Lo que es la diferencia Entre unos y otros Entonces Con las confesiones A las que se les ha reconocido Notorio arraigo De modo que sus necesidades Se vieran atendidas Por vía de acuerdo Ajustándose así Mejor a las peculiaridades De cada una Yo los he puesto Porque pienso Bueno Pienso que no es conveniente Trasladar aquí El modelo alemán Que sí regula Los derechos de las corporaciones De derecho público Pero que también Atribuye deberes Entre otras cosas Porque resulta dudoso Que algunas confesiones Pueden asumir Derechos y deberes Que tienen una corporación Que tienen las corporaciones De derecho público En Alemania Actualmente Actualmente en España Hay cuatro acuerdos Por eso os voy a decir Bueno en realidad hay Cuatro acuerdos Con la Iglesia Católica Y tres Acuerdos con confesiones religiosas Los acuerdos Entre el Estado Español Y la Iglesia Católica Que lo tienen ahí Son los acuerdos De 79 De 1979 De enero De 79 La Constitución La vamos a celebrar El próximo día Porque es el cumple De mi hermano también Él se ha sido educado Es el 6 de diciembre Entonces El 6 de diciembre Entonces celebramos La Constitución Y que es cuando se votó Luego entró en vigencia No me acuerdo ahora mismo El 24 Así de bueno El 23 Es que el 24 Me parece Navidad Pero por ahí entró Y en enero En enero Se reformó ¿Por qué? Entonces hay cuatro acuerdos Un acuerdo Es el Estado Español Con la Santa Sede Pero estos acuerdos Son de reforma De un concordato Entonces un concordato Es un tratado internacional Es que una de las partes Es que no es el Vaticano Como Estado Sino la Santa Sede Que nos tenta La cabeza de la Iglesia Es decir El Papa O la Santa Sede Como siempre Bueno Ahora mismo No hay una potestad vicaria Que se llama Sino la Santa Sede Pues el que sea El Estado Vaticano Cualquiera de estos Entonces Ojo porque no es el Vaticano Entonces Se hacen esos acuerdos Estos acuerdos Tienen Como son para la reforma De un concordato Que es un tratado internacional Tienen El Tienen El trato de Tratado internacional Por lo tanto Es un ley marco Por lo tanto Es una ley No son Como los otros acuerdos Que son Leyes que pacta El gobierno Con las confesiones Y que son leyes de cortes Entonces Se reformó el concordato En 1953 Entre otras cosas Porque El Papa Entonces Que era un Papa Que se llamaba Pablo VI No estaba No iba A apoyar Para nada No estaba Nada de acuerdo Con el concordato En 1953 Quería quitarlo De en medio Porque iba Contra Las doctrinas O las políticas Sociales Que había establecido La iglesia En el Vaticano II Y no quería Que los obispos Fueran presentados Por la jefatura Del Estado Y una serie de cosas No se hablaba En aquel momento Con el jefe del Estado El Papao Y dijo Bueno Pues si queréis Reformamos el concordato Y apruebo La transición española Si no no Y por eso Se firmaron estos acuerdos Pero claro Que lo vamos a hacer Esto es la política Social que tenemos En España España es diferente Que ha sido confesionada Hasta el otro día Y católica Apostólica y romana Que el rey de España Es el defensor de la fe Y lo sigue poniendo Y lo sigue poniendo En sus títulos Del príncipe O como se llama El rey Felipe Y la reina Leticia Si no leanlos Los títulos que tiene Y verán Como defensor de la cristianidad También es el rey de Francia Pero como se no funciona Porque Vamos Para que lo sepan Más o menos Son cosas curiosas Que pasan en la vida Bien entonces Bueno Son cosas Curiosas nada O sea De notorio arraigo Eso sí que es de notorio arraigo Por eso claro Siempre se Antes se discutía Pero es que ahora No se atreva a discutir Claro Porque es que en realidad La iglesia católica Está reconocida En España Como una corporación De derecho público Por eso hay una conferencia episcopal Que tiene Esto de Que es la reunión De todos los discos españoles Que tiene la notoriedad De ser una corporación De derecho público Pero las otras confesiones No Vamos a ver Entonces Las otras confesiones Bueno Por si ya les ha quedado claro Esto es un tratado internacional Y son Bueno Los acuerdos Claro no voy a meter los acuerdos Pero más son estos Asuntos jurídicos Esto es para lo del divorcio La separación Y tal Económicos Pues para que la iglesia Se autofinance Y todas estas cosas Y la casilla de hacienda También Esto hay que entenderlo bien Y no como lo ponen ahí Los periodistas Y tal Que tendrían que aprobar Estudiar un poco de derecho Enseñantes de asuntos culturales Y asistencia a las lecciones A las fuerzas armadas Y servicio militante De los pedidos Esto de las Enseñantes de asuntos culturales A las fuerzas armadas Porque las fuerzas armadas Hay un Hay capellanes castrenses Y hay un Callo general castrense Y es decir Un estatus de ministros Del culto Que son Castrenses De castro De campamento Bien Que tienen la consideración De una especie Bueno no De una especie no Tienen la consideración De tener un O sea En vez de Si quieren Los libros de las fuerzas armadas Por ejemplo aquí Pues si no quieren Al obispo de la laguna O sea Dependen De un obispo particular Que es El vitallo general castrense Y una serie de cosas Y esto O sea Pero bien Hay muchas más cosas Y del tema fiscal Ni les cuento Y el IBI Y tal y cual Pero bueno Que son lo mismo Para todas las religiones Y también En las fuerzas armadas Ahora mismo Hay Pero esto Ya está en los acuerdos Ahora mismo Pues hay Sacerdotes De todas las religiones Hay curas católicas Y hay pastores Y como les llamen O como les llamen A cada uno de los Y luego pues Bueno Bien No voy a acabar esto Porque si no Me voy a enrollar Y prefiero no salirme de aquí Porque si me salgo de aquí Me enrollo Ya Lo acabamos esta mañana Y ustedes vamos Acaban roncando Bien Entonces Y luego hay otros acuerdos De cooperación Acuerdos de cooperación Que como les he dicho antes Tienen el carácter De leyes ordinarias Pero que tienen que estar Sometidas a la aprobación De cortes Según prevé La ley orgánica De libertad religiosa De libertad Los acuerdos Que tienen Hay Desde 1992 Hay Tres acuerdos Unos con el islam Que se llama el CIE La CIE Comunidades Islámicas de España El judaísmo Que es la federación De comunidades judaísimas de España El protestantismo O evangelistas Como es la federación De iglesias evangélicas De España El notorio arraigo Lo consiguieron en 1989 Y hicieron Los pactos En 1992 O sea Acuerdos sobre todo Sobre todo O sea Ustedes estudian Las ciencias laborales Si que tienen mucho que ver Porque por ejemplo Pues Como están considerados Desde el punto de vista De la seguridad social Y desde el punto de vista Del derecho del trabajo Los miembros De las comunidades religiosas ¿No? Porque No tienen Ya Vamos a ver también Un ejemplo Yo les cuento Las consecuencias Que tienen Para el derecho financiero Para el derecho penal Para el derecho civil Para el derecho mercantil Pero bueno Están todos recogidos Los acuerdos También los pueden ver En Google Con Yahoo O como quieran O sea En la red en general Está tirado a verlos Bien Para conseguir la aprobación De la solicitud De reconocimiento De notorio arraigo Por parte de la comisión La 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 que da La Notorio arraigo Es A petición De la confesión Que sea La da Una cosa Que se llama Bueno una cosa No un organismo Se llama La comisión asesora De libertad religiosa Que va a poner de fe Si hubo una Una foto Que me mandó El otro día Una colega Que es la catedrática De derecho Eclesiástico De Salamanca Reunión De la Reunión de la Comisión De la Asesora De la De esto De la Ya lo diré De la libertad religiosa Entonces pues ahí Está compuesta Pues aún Lo que está previsto En la ley organitaria De la libertad religiosa Que ahora les voy a decir Pero vamos Que es un organismo Que se reúne Con el director general De Bueno Depende del ministerio de justicia Y Está presidido Por el director general De cooperación internacional De relaciones Con las confesiones Del ministerio de justicia Que antes era un juez de aquí Ahora Con el cambio de ministro Es otro Un señor Que es la cara diplomática No ha acordado como se llama Y luego hay una dirección general De asuntos eclesiásticos Y entonces De esa depende De la comisión asesora Entonces se apunta A la ley Entonces Para conseguir la aprobación De notorio arraigo Hace falta Eso que lo solicite La confesión Y que se lo dé Esta comisión asesora Entonces hace falta Primero un número relevante De practicantes De su confesión Presentes en España Su representación social O sea El número de teléfonos Un segundo lugar Un tiempo considerable De presencia del país Presencia legal O clandestina Y tercero Su grado de difusión En el ámbito De presencia territorial De sus creyentes Lugares de culto Y O personas religiosas La experiencia española Demuestra que este concepto Se ha interpretado En un sentido Cada vez más amplio Por ejemplo Hay confesiones Como la budista Que tiene España Notorio arraigo Pero no Porque en España Hay pocos budistas O sea Censados Para que me entiendan A ver Unos 40.000 Dicen Pero Esto no es nada Es poquísimo Aunque parezca Muchos 40.000 Es poquísimo Pero se les habla Porque El número de creyentes En virtud De su tradición De la tradición De la iglesia budista Y su número De creyentes En el mundo A mí me parece Que no está mal dado El notorio arraigo Porque al fin y al cabo El budismo Es una religión Universal Desde hace muchos tiempos Como es el cristianismo O como Después del cristianismo Fue el islam O así Pero bien Se dio El notorio arraigo Pero no por España Los budistas de España Se dio Por la consideración mundial Que tiene Bien La situación creada De un cierto número De confesiones A las que se le consideran Notariamente arraigadas Pero con las que no se tiene Intención de firmar Algún acuerdo de cooperación Ha llevado a plantearse Para qué sirve Esta declaración De notorio arraigo Bueno Estoy Si una vez obtenida No es un título jurídico Que permita Exigir como un derecho La firma de un acuerdo Que consecuencias jurídicas Tiene si la firma de acuerdo Es una potestad discrecional No reglada Que se añade Que añade una confesión En notorio arraigo De ahí que las confesiones Aspiden A que se recoja En la propia ley No solo una definición legal De lo que es En notorio arraigo Sino también Un estatuto jurídico De las confesiones Con notorio arraigo De modo que vengan a obtener Por vía legislativa Orgánica Lo que han podido alcanzar Es hasta ahora Por vía de acuerdo Hoy por ello Es decir Cambiar Es decir Las que tengan Autorio arraigo Pues ya como si fuera Acuerdo Claro Todo esto es muy peligroso Es peligroso Desde el punto de vista Del orden público Bueno Nunca se sabe Hoy por el ordenamiento De España Hay siete acuerdos Ya les he dicho Cuatro y siete Son ley marco Y cuatro son leyes ordinarias Cuatro acuerdos Que le den sea católica Y los termos Hoy por el ordenamiento Español A pesar de ser La declaración De notorio arraigo Imprescindible Para entablar Relaciones con el Estado Obtener esta declaración No implica que el Estado Acepte la firma De un acuerdo El único derecho Que se reconoce A una confesión Con notoria de arraigo Es el de participar De la Comisión Asesora De libertad religiosa Y salvo este derecho Este reconocimiento Carece de consecuencias legales Sin embargo Si tiene consecuencias sociales Ya que representa Una legitimación Pública del Estado A una confesión religiosa Minoritaria Y abre las puertas A la posibilidad De negociación De un acuerdo De cooperación En la praxis El notorio arraigo Es un paso previo A la negociación De acuerdos Ya lo han visto España Ya tengo que acabar ¿Eh? Sí, pero bueno Ya acabo Ahora lo más divertido Para el final Paso previo A la negociación De acuerdos De cooperación Lo reconoce La Comisión Asesora De libertad religiosa Del Ministerio De Justicia Español Los criterios Para estudiar Su admisión Según las prácticas La práctica habitual De la Comisión Asesora De la Libertad religiosa Son el número de fieles El tiempo de presencia En España El grado y homogeneidad En la implantación Y difusión La historia Y la representación social El histórico Notorio arraigo Del catolicismo En España Se presupone A partir del artículo 163 De la Constitución Española Cuando se plantea Que los poderes públicos Tendrán en cuenta Las creencias religiosas De la sociedad española Y mantendrán Las consiguientes Relaciones De cooperación Con la Iglesia Católica Y las demás confesiones Lo que en el principio Existiendo Lo que es La reconocía casi Como una corporación De derecho público Y la Iglesia Católica Durante la vigente De la Constitución De 1978 Se ha reconocido Notorio arraigo Durante los gobiernos De Felipe González Se ha reconocido El 14 de diciembre De 1984 Bueno, primero se reconocieron Todo esto digo Con posterioridad A 1992 Porque ya les he dicho Que las tres confesiones Mayoritarias en España Se reconocieron Notorio arraigo En 1789 Y en 1992 Hicieron los pactos La filmina La filmina Lo ven ahí Para sacar el lápiz Este Sigonometría El Islam Lo judaísmo Y protestantismo ¿Ves? Notorio arraigo Y ahora ¿Cuál es? A partir del 92 ¿Quién tiene? En 1800 Bueno El El Bien El 23 de abril En 2003 Con el gobierno De José María Se reconoció A los mormones Con la iglesia De Jesucristo En los Últimos días Con el primer gobierno De Jesús De los diez amáteres Se reconocieron Los testigos De Jehová El 29 de junio En 2006 Lo tienen ahí Al budismo El 18 de octubre De 2007 A petición De la Federación De Comunidades Budistas De España El segundo gobierno De José Luis Rodríguez Abatero El 15 de abril De 2010 Fue reconocido A la iglesia Ortodosa Si bien La obtención De reconocimiento Notoria Arraigo Es un requisito Necesario Para el establecimiento De acuerdos De la población Solo Los han alcanzado Los que les he dicho antes El resto de las confesiones Aunque expone su voluntad De alcanzar acuerdos No los han podido negociar Por razones de planteamiento político Por ejemplo La política de los gobiernos De José Luis Rodríguez Zapatero Fue la de firmar Una propuesta De una nueva ley De libertad religiosa Que equiparase El notorio Arraigo Acuerdos de cooperación Pero no logró No llegó a concretarse Es que En realidad es peligroso Hoy por hoy Se trata de una cuestión No resulta Ya que el notorio Arraigo Es Como pueden observar Un concepto Un concepto jurídico Indeterminado Para terminar Voy a analizar Algunos efectos Que puede tener El reconocimiento Notorio Arraigo Como puede ser Por ejemplo La reforma Del artículo 60 Del código civil En el proyecto De ley De jurisdicción Voluntaria Presentada a los cortes El 5 de diciembre De Perdón El 5 de septiembre Del 2004 Por el que se da Validez y vida A los ritos religiosos De casamiento De mormones Son todos los testigos De Jehová Y budistas En España Confesiones Con notorio Arraigo Pero sin acuerdos Firmados con el Estado Que hasta el momento Tiene que casarse Por lo civil Para que su matrimonio Tenga validez En España La ley La reciente ley De Proyecto de ley Vamos De jurisdicción Voluntaria Modifica El El artículo 60 Del código civil Y dice Se reconoce En efectos civiles Al matrimonio Celebrado De forma religiosa Prevista por las iglesias Confesiones Y comunidades religiosas O federaciones De las mismas Inscritas En el registro Entidad religiosa Estoy leyendo eso Lo leen también ustedes Escrita Si se haya Obtenido Reconocimiento Notorio Arraigo En España Y la Disposición Final 11 Preve esto En el matrimonio Celebrado Según las normas Del derecho canónico O cualquiera Sin transformar Reliquiosas Previstas En los acuerdos De cooperación Entre estas Confesiones religiosas De efectos civiles Igualmente Se reconocen Efectos civiles Lo ven todo esto Para no volver A leer La acta En el expediente Claro Aquí hay unos problemas Tremendos Aquí hay por un lado Un asunto Que las confesiones religiosas Están encantadas De la vida Porque Claro Como tienen que tener Unos ministros De culto Unos encargados Del culto Unos encargados De casar Por decirlo De alguna manera Pues entonces Hace falta un censo De personas Que estén Encargadas Dentro de esas Confesiones religiosas A asistir A estos matrimonios Porque pone aquí Igualmente El matrimonio Es celebrado De forma religiosa Prevista por las iglesias Talda La tramitación Libre manifestación La condición Del ministro de culto Será acreditada Mediante certificaciones Pedidas por la iglesia Confesión O comunidades religiosas Esto que significa Que ya se le están Reconociendo El ministro de culto Entonces Al reconocerle El ministro de culto Que pasa Pues que ya tienen Los ministros de culto Tienen una serie De prebendas Desde el punto de vista Del derecho al trabajo Prebendas de pagar Menos a la seguridad social Una serie de cosas Por ejemplo Luego también Que pasa Que al reconocer El ministro de culto Si los ministros de culto Trabajan en un sitio determinado Hombre Eso puede ser Un lugar parecido al culto Entonces Tiene una serie De prebendas De Digo De prebendas Una serie De cosas Ay ya me diré De hacienda ¿No? Como se dice esto De impuestos ¿No? Una rebaja de impuestos Pues por ser Un lugar dedicado Pues eso A lo que sea A la enseñanza A los casamientos A una labor social A tal O sea Por eso Están contadas Confesiones Espero que pasa también Por otro lado pasa Claro que el matrimonio Que está previsto En estas confesiones religiosas En la forma de matrimonio No tiene nada que ver Con la civil Y generalmente No necesitan ministros de culto Entonces Entonces De alguna manera Se forza la religión Por parte del Estado Cuando el Estado No se puede Intrometer en esto Pero claro Para conseguir Vamos a decir Los beneficios Que pueda tener El establecer Apósito en el Estado Y presencia en el Estado Sobre todo Para los beneficios ¿No? Mientras que las confesiones religiosas Pues por un lado Les gustan Pero por otro Ahora les voy a decir No obstante Hasta ahora Son No obstante Los budistas Tienen Que tienen reconocido El notorio arraigo Las comunidades budistas En España A diferencia de otras religiones En el budismo No hay una ceremonia De casamiento como tal Es decir Un rito Una boda Sino una bendición En cualquier caso Dice Bueno Lo ven positivo Los budistas ¿No? Para el Ya, ya Ya voy a acabar Ya voy a acabar Y luego Por otro lado En su parte Los testigos de Jehová Que son unos 113.000 ¿Qué pasa con estos? ¿No? También Lo que hacen es A los que hay que sumar Otros 50.000 Que aún no son Creo que acuden habitualmente A las reuniones Se verán afectados Por esta ley Si entra en vigor Ya que no tienen Un rito como tal Sí que celebran Una conferencia De fundamento bíblico En la que se explica La pareja Las responsabilidades Que el ministro Les declara Marino y mujer Según explica Los portavozes Todo esto Yo lo sé Los portavozes De las distintas Confesiones religiosas Porque voy a congresos Y tal Y te enteras Se llama Aníbal Magísimo Matos Y lo que son los que van Lo que hacen los tiempos Es casarse por lo civil Y luego van al salón Del reino Y están con los familiares Amigos Y la palabra de Dios Y tal Luego los mormones Que son unos 50.000 En España Dicen que están encantados Con esta norma Según apunta El portavoz De la iglesia Jesucristo De los santos De los últimos días Don Faustino López Se supone Que dentro de poco Empezarán a pedir Desde el gobierno Un listado De ministros de culto No es todo lo que les importa Además los mormones Tienen una característica Que es que no se casan Hasta que la muerte Los separe Entonces ¿Qué concepto tienes De viudo o de viuda Por ejemplo Para percibir La pensión de viuda Por ejemplo O para volverte a casa Si quieres Por otro lado Los ortodosos Que son En España Aproximadamente Millón y medio También han recibido El anteproyecto Como algo positivo Que podía facilitar El proceso Según ha asegurado El padre Dimitri Aunque ha precisado Que hay que organizar Mejor las cosas El nuevo director general De cooperación De cooperación internacional Y de relaciones Con las confesiones Del Ministerio de Justicia Está detrás De reformar Este tema Del notorio arraigo Que es de desear Dada la evolución Para evitar Arbitrariedades Y dar seguridad jurídica A las actuaciones Tanto por parte del Estado Como por parte De las confesiones Porque hoy por hoy El notorio arraigo Solo tiene relevancia Como un paso previo Para celebrar Acuerdos de cooperación Entre España Y las confesiones Y se trata De un acto administrativo Y A mi entender Bastante arbitrario Pues nada más Muchas gracias Gracias